hola soy Lili de recetas simples y hoy receta de jabón voy a hacer un jabón de mango seguimos con los jabones de frutas y verduras no se lo pierdan porque está muy bueno vamos a ver cómo se hace bueno acá estoy para hacer mi jabón de mango miren tengo acá 50 gramos de mango que ahora lo voy a filtrar puse 50 porque ya saben así me quedan 40 las que están viendo los vídeos de que yo estoy haciendo con frutas y verduras generalmente le pongo 40 gramos pero bueno le pongo un poquito más para poder filtrarlo y siempre me queda algo en el colador bueno que que voy a usar les voy a dejar igual la receta abajo ahora se las voy a mostrar tengo acá 345 gramos de aceite de oliva y 75 gramos de coco y aceite de coco bueno le puse un poquito de ese aceite acá y lo mix y ahora lo voy a filtrar acá el colador citó mientras se filtra les digo que otra cosa voy a usar voy a dejar ahí que se termine de filtrar y les voy a mostrar que voy a usar tengo 30 gramos de manteca de karité a la que le voy a agregar estoy viendo que tiene una cosita rosadita no sé qué es una manchita de algo bueno 9 gramos de cera de abejas ahora les voy a mostrar la fórmula igual se las voy a dejar abajo como siempre 23 gramos de manteca de cacao esto es aceite de ricino 35 gramos bueno y esto lo voy a llevar ahora al baño maría para que se derrita todo para poder mezclar con mi otro aceite entonces por un lado esto es una esencia pura de jazmín el otro día me preguntaban qué esencias podían usar bueno ustedes generalmente para los jabones naturales los que es lo que se usa son aceites esenciales y no esencias pero bueno para la que yo la verdad que no le estoy poniendo nada no le estaba poniendo nada a los jabones porque a mí me encantan sin así sin nada y como me gusta que sea lo más natural posible miren me quedó tanto que se lo voy a poner y lo voy a volver a mixear para ver qué sí porque si no no lo voy a no me va a quedar nada de de mango es muy fibroso el mango eso es lo que tiene un poquito quedó acá ahora lo voy a mixear a ver si no lo voy a volver a filtrar todo junto bueno les decía de la esencia estas son unas esencias que yo compré por internet que en realidad las compré para hacer perfuminas y cosas que uso en casa y son bárbaras y el otro día digo bueno voy a probar usarlas con el jabón había encargado un par más encargue esta de flores blancas que ya la usé con un jabón y está bárbaro no saben lo el rico perfume que le deja bien a jaboncito al jabón y esta es de jazmín que bueno la voy a usar ahora todavía no la usé lo que noté que acelera un poco la traza así que tengan cuidado dejen la traza un poquito más líquida la agregan no la batan lo mezclan con la espátula y nada más entonces lo van a poder poner bien y no se les va a endurecer mucho la traza bueno les voy a mostrar la fórmula oliva 345 coco 75 cacao 23 ricino 35 carité 30 cera de abejas 9 lactato de sodio 10 gramos y el mango 40 gramos bueno yo esta es una receta que hago siempre que le pongo ácido cítrico no las voy a complicar ahora si les llegan a querer poner ácido cítrico yo tengo un vídeo en el canal que le agrego ácido cítrico que les explico cómo usarlo el ácido cítrico lo que hace es prolonga la vida útil del jabón hace que no se enrancie si lo quieren usar si quieren usar el ácido cítrico le van a poner un 2% más o menos de los aceites yo tengo 520 gramos de aceite le tendría que poner 10 gramos de ácido cítrico lo que tienen que hacer cuando le agregan ácido cítrico a un jabón es agregarle por cada 10 gramos de ácido cítrico 6 gramos de eso de soda cáustica o sosa le suman por ejemplo la receta a mí me da 68 le sumo 6 gramos y en caso de que le vaya a agregar los 10 gramos de ácido cítrico porque porque me neutraliza parte de la soda cáustica el ácido cítrico y me va a comer el sobre engrasado o sea que me que no voy a tener sobre engrasado suficiente entonces para mantener mi sobre engrasado que bueno yo le puse un sobre engrasado de 8% que no veo que no lo tengo anotado acá no 8% con un 38% de concentración yo abajo se los voy a dejar anotado y eso lo voy a anotar bueno sigo entonces tanto el lactato de sodio como el ácido cítrico son opcionales el lactato saben que le da dureza al jabón y además hace que se cure antes un poquito antes pero como le estamos poniendo una concentración de 38% o sea que tenemos una reducción de agua ya me va a ayudar a curar antes de tiempo el jabón así que bueno en cualquier momento les voy a subir el jabón el vídeo de los de ph de los jabones que fui haciendo que le fui tomando a las tres semanas exactas el ph bueno entonces sigo agua voy a tener 109 gramos y o 264 que está bien mientras esté menos de 70 no tengo peligro de enranciamiento del jabón un el índice de cómo va a ser el jabón 135 mientras lo tengan 330 y 160 está bien y bueno acá los valores todos en verde 51 de acondicionado burbuja 50 dureza 51 limpieza la tengo abajo del acondicionado que a veces me lo hacen notar persistencia 50 cegado secado 51 solubilidad 50 si le ponen lactato van a tener una dureza mayor de 52 si no le ponen está perfecto en el ácido cítrico se usa entre el 1 y el 2 por ciento de las grasas extiende la vida útil del jabón neutraliza parte de la sosa por eso hay que agregarle para tener el sol el mismo sobre para mantener el sobre engrasado 6 gramos de sosa por cada 10 gramos de ácido cítrico yo todo esto se los voy a dejar anotado tengo un peso total de jabón 704 gramos y le agrego una cucharada de maicena que ustedes saben que a mí me encanta ponerle maicena yo aprendí así y me encanta cómo quedan los jabones con maicena van a ver cuando hagan yo noto la diferencia cuando no le pongo no sé por ahí soy yo pero a mí me encanta ponerle maicena bueno después le voy a dar un tonito amarillito con bueno acá tengo óxido de hierro amarillo y una mica amarilla magic yellow y creo que voy a poner este solo vamos a ir probando el color y óxido de titanio una cucharadita que ustedes saben ya les comenté en otros vídeos que prohibieron el uso pero hay tiempo para usarlo permitido hasta agosto y bueno yo voy a aprovechar hasta que se me termine el dióxido después voy a usar óxido de zinc dicho todo esto me llevo al baño maría no les voy voy a preparar voy a preparar la sosa siempre quieren de la sosa o soda cáustica sobre el agua aléjense usen anteojos usen guantes si pueden usar barbijo o hacer esto al aire libre porque esto despide vapores lo voy a tener que mover hasta que se ponga un poco más transparente cuando se ponga transparente y esté totalmente disuelto una vez que no vea más bolitas d de la sosa o soda cáustica lo voy a dejar tomar temperatura bajar a 30 a 35 grados yo los jabones generalmente los trabajo entre 30 y 35 me gusta trabajarlos a baja temperatura pero bueno eso va en gusto yo cuando llega a 35 ya empiezo con el vídeo y unos graditos más baja bueno ahí ven no veo más soda lo dejo a un costado llevo mis grasas y manteca a derretir y armamos el jabón acá estoy terminando de filtrar el mango miren lo lo mix y como todavía tenía algunas fibras lo estoy volviendo a filtrar todo de mi jarra no quiero que me quede nada yo siempre pongo 50 porque yo sé que un poquito me queda acá ven esto que es la fibra me va a quedar yo creo que todos conocen el mango pero este es un mango para mañana cuando corte el jabón que vaya a hacer las fotos y eso lo corto así lo ven por dentro yo este le corte un pedacito esto lo comimos por eso no tengo para mostrarse lo hice un licuado riquísimo bueno miren quedó solo la fibra acá se ve que era muy fibroso agarré justo el pedazo que más fibra tenía así que bueno listo acá tengo mis aceites con el mango le voy a agregar acá están las mantecas y los aceites que había llevado a derretir voy a mezclar un poquito para igualar temperaturas para que no se me endurezca porque ya éste se me estaba miren se endurece enseguida como tiene cera de abejas manteca de cacao enseguida solidifican así que lo voy a tratar de trabajar rápido vamos a mezclar lo voy a poner más al medio para que se vea bien por las dudas si no se ve bueno voy a preparar antes de agregarle la soda que acá la tengo voy a preparar acá una cucharadita el dióxido de titanio que ya les dije que prohibieron el uso en alimentos entonces tampoco lo vamos a usar para la piel bueno esto le voy a agregar un poquito de estos aceites para mezclarlo ahora se lo voy a agregar ahí a los aceites el blanco siempre se le pone para fijar un poco el color si no quedan más transparentes si no tienen problema que les queden así transparentones no se hagan problema miren se me rompió la bolsita a ver si la puedo abrir así con los guantes es medio difícil a ver si no la voy a cortar la tijera acá mejor la corto ahí está le pongo una cinta y listo le voy a poner como si fuera media cucharadita de amarillo y vamos a ver qué pasa si no le vamos a agregar un poquito de óxido de hierro vamos a probar con este es para darle un poquito de color medio clarito le voy a agregar un poquito de óxido de hierro apenitas para no ponerle tanto color ahí está bien bueno le agrego todos mis aceites le voy a agregar también la maicena le voy a agregar un poco le voy a agregar la cucharada de maicena un poquito más una cuchara grande grande yo la resta medianita bueno y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro jabón primero lo voy a mixear después le voy a agregar la soda caustica esta batidora está bárbara pero es tan grande tan larga es que es medio complicada para hacer el video bueno ahora sí le voy a agregar la soda caustica que lo voy a colar con este colador que yo tengo para la soda caustica y ahora empiezo a mezclar para hacer el jabón a mixear ese ruido miren enseguida empieza miren miren como empieza a cubrir enseguida la maquina ven ya a ver a ver dibujos de esos que voy mezclando colores en este punto ya lo puedo usar como yo lo voy a poner en este tubo que vieron que ahora estoy haciendo todos redondos esta serie de jabones los estoy haciendo todos así redonditos ven pero ya deja huequitos cuando cae y deja como unos huequitos lo voy a dejar así porque como le voy a poner la esencia esta pura que les digo que estoy usando ahora que voy a probarla y ya usé la de flores blancas y me aceleró un poco la traza bueno después la que le interesa si están en argentina y alguno de ustedes les interesa lo de la esencia de esta les digo a donde las compré les paso el instagram se las mandaron a la casa de mi hijo en buenos aires y después él me las trajo ya el año pasado había comprado y había hecho lo mismo bueno ven miren con una traza bárbara le voy a agregar esto y se va a acelerar así que lo voy a envasar enseguida ah miren con esta no aceleró tanto el otro día usé una de frutillas y me me la aceleró bastante esta es como la de flores blancas o sea que flores blancas y jazmín las podemos usar tranquilas y no saben el perfume que tienen si no tienen problemas en usar una esencia que no sea aceite esencial bueno los pueden usar si quieren mantener lo natural de los jabones no lo van a tener que usar bueno en vaso aunque ya la aceleró bastante pero la tengo ahora yo le puse 700 gramos porque ya tengo tanta cantidad de jabones que estaba con lo que me sobraba estaba haciendo jaboncitos así tipo florcitas y eso pero la verdad que ahora ya tengo un montón digo voy a poner justo la cantidad que lleva el el tarro este que son 700 gramos en total cuando pongan en la calculadora de mendrulandia si quieren hacer otra fórmula ustedes saben que con la calculadora pueden ir cambiándole según la medida del molde o o lo que están haciendo y van cambiando los valores si hacen un molde más grande ponen la fórmula mía esta que yo les pasé en mendrulandia y hay una parte que es para rescalar o sea para cambiar el peso y bueno esto tomó temperatura ahora va a terminar de hacer la saponificación no saben la temperatura que levantó está bárbaro eso es lo que tiene que hacer levantar temperatura justamente para terminar de saponificar bueno yo ahora le voy a poner esto con una gomita lo voy a cubrir bien lo voy a abrigar como digo yo le pongo un toallón o dos y lo dejo 24 horas a las 24 horas lo toco si está bien duro bueno lo sacamos mañana lo sacamos y lo cortamos si le falta lo dejamos un poquito más pero con estas fórmulas la verdad que en 24 horas están como le estamos haciendo la reducción de agua también 24 horas están saponificados así que bueno lo abrigamos y mañana nos vemos seguimos cortándolo y sacándolo acá estoy bueno pasaron 24 horas y miren este aparentemente va a salir me quedó una cinta acá le saqué todas las de abajo ahí está miren salió perfecto ven lo puedo volver a usar a veces sale entero a veces no y acá tengo mi jabón bueno voy a cortarle apenitas voy a cortar con mi cuerda de guitarra lo voy a cortar con este tipo de cortante pero bueno lo voy a cortar con mi cuerda de guitarra corto una rebanadita miren quedó bárbaro voy a cortar dos o tres después yo me voy a quedar cortando para no perder tanto tiempo me quedó medio finito a ver le voy a dar un cachito más está lloviendo acá así que si escuchan ruido de lluvia ay miren se me pegó alguna cosita bueno ahora se lo voy a sacar hay una basurita que tenía llueve un montón ahora si este tamaño me gusta más un poquito más yo le doy 2 2,2 2,3 a estos redondos no no llego a a 3 a 2,5 entonces me salen yo sé que me salen 8 bueno no me voy a entretener más en esto le voy a poner el sellito bueno acá estoy sellando le pongo un poquito de le pongo un poquito de alcohol al sello y lo saco miren le secan igual el alcohol después se va miren que lindo quedan hermosos bueno me quedo sellando el perfume riquísimo este de de jazmín así que bueno si a alguien le interesa la verdad que no cobro nada ni nada no le voy a hacer la publicidad pero si a alguien le interesa comprarlo no hay problema escríbanme y si están acá en argentina la verdad que me resultaron buenísimos yo los usaba para para otras cosas pero probé a ver el otro día con el de flores blancas y bueno y ahora este con el de jazmín que lo compré nuevo y la verdad que tienen un perfume riquísimo no saben el aroma que tiene y solo 10 gramos le puse a la receta así que yo creo que con 10 gramos por kilo total de jabón va a andar bárbaro este pesaba 700 y pico 800 así que bueno a trabajar bueno espero que les haya gustado la receta que les haya contagiado la gana de hacer jabón ya les contagiaba unos cuantos ya me contaron que van a empezar a hacer así que bueno escríbanme en los comentarios bueno si todavía no te suscribiste al canal hacelo apretá la campanita así no te perdés ninguno de los videos dame un like compartí en redes sociales que todo me ayuda a crecer en el canal nos vemos chau chau